Desde su experiencia, que es Basta, tanto en el activismo de la sociedad civil como en la administración pública y también académica, reviso su currículum, quisiera que me contestara qué diría del nivel de gravedad que tenemos del reclutamiento forzado que viven miles de niños y adolescentes por el crimen organizado, primera, y cómo le hacemos, evidentemente, para proteger sus derechos. Y también preguntarle cómo pueden salvaguardarse los derechos de la niñez migrante, particularmente de la que solicita refugio en esta grave crisis humanitaria que estamos viviendo y que es muy dolorosa para todos. Y última, dado la incursión de las Fuerzas Armadas a nuestras calles, a nuestras comunidades hoy en día, ¿qué considera que es necesario hacer para que desde la Comisión Nacional de Derechos Humanos se promueva el pleno respeto a estos derechos de toda la población? Por su respuesta, muchas gracias. Al contrario, gracias por las preguntas. Sobre el tema del reclutamiento forzado, habría que avanzar hacia comprenderlo como reclutamiento forzado, por parte del crimen organizado, por supuesto, que es algo que están viviendo chicas y chicos en los territorios en nuestro país, pero también por grupos delincuenciales, y entender con toda la precisión lo que implica el hecho de reconocer a niñas, niños y adolescentes como víctimas del reclutamiento. Es decir, hemos visto expresiones públicas en este país que intentan señalar, castigar, responsabilizar o hasta penar a las y los adolescentes por los actos que puedan cometer, incluso por la comisión de algún delito. Pero tenemos que entender que esos niños, niñas y adolescentes fueron antes abandonados por el sistema. Es decir, un niño o una niña que es reclutado, un adolescente que es reclutado, no lo hace únicamente por una expectativa económica de mejora, sino por una expectativa de supervivencia, por una expectativa de reconocimiento social. Vivimos en un país adultocentrista que le sigue viendo como menos, como aspiración a los adolescentes como problema. Esa falta de pertenencia y esa falta de reconocimiento, que a menudo también se expresa como violencia en contra de sus cuerpos, de sus historias, genera una sensación de rechazo, de falta de pertenencia, que les está arrojando a los brazos de estos grupos que dicen, aquí perteneces y tienes un futuro. Entonces, además de que en muchos casos, por lo que hemos documentado, investigado en Redim, la organización que ahora dirijo, es que es la extorsión y a veces incluso la respuesta ante la falta de justicia, lo que les hace estar en manos del reclutamiento. ¿A qué me refiero? Una adolescente que presenció el feminicidio de su propia madre, ante la falta de justicia, tuvo que verse en la dolorosísima decisión de aceptar adherirse a un grupo criminal que iba a hacer, comillas, justicia por propia mano en contra de su madre. Entonces, a eso me refiero, con que están abandonados por la justicia previamente. ¿Qué es lo que podríamos hacer para proteger a estos niños y niñas? Avanzar en algo que además ya existe en nuestro país, que es el Observatorio Nacional para la Prevención del Reclutamiento de Niñas, Niños y Adolescentes, de manera que se generen dos vías. Por un lado, una ruta de desvinculación, es decir, cambiar las condiciones de vida que estaban viviendo al momento de ser reclutados y que al momento de salir del sistema, ya sea del sistema de justicia o del enganche y del reclutamiento, puedan salir de ahí. Y, por supuesto, avanzar para detener la impunidad. Estos casos se siguen repitiendo porque las personas que están cometiendo estos delitos saben que pueden hacerlo, saben que tiene un bajo costo y no han enfrentado el límite de la justicia ni de la impunidad. Y esto lo relaciono, ojo, no es un tema parcial el del reclutamiento, se relaciona profundamente con trata de niñas, niños y adolescentes, pero en donde con enfoque de género la trata hacia las mujeres, adolescentes y niñas, tiene que ver también en buena medida con esta actividad. Y a las desapariciones, que poco se dice en este país, pero niñas, niños y adolescentes en el país son un grupo de población enormemente desaparecido. Entre 14 y 17 años, el pico de las desapariciones está en las niñas y en las adolescentes. Voy a intentar avanzar rápido, pero les pido que nos dejen al menos un tiempo similar al que ya se ha tenido en otras sesiones, porque además me merecen todo el respeto sus preguntas y son de la mayor importancia. Respecto de la niñez migrante, es uno de los temas más apremiantes en un México que todavía no ha avanzado hacia la comprensión de que la migración es un abono en términos culturales, en términos económicos, en términos de diversidad. Necesitamos avanzar hacia el reconocimiento de sus derechos humanos en el sentido de construir políticas desde un enfoque de derechos y no únicamente un enfoque securitista que entienda la migración como crisis. A esto me refiero. Necesitamos dejar de entender a la migración como una crisis, pero concretamente cuando hablamos de niñez y adolescencia, por supuesto que tiene que haber una protección reforzada. Por supuesto que el interés superior de la niñez es un principio y un valor público que tiene que ser preservado en primera medida. Y en ese sentido, los sistemas de protección y el diálogo positivo entre el sistema de protección especial y el sistema de protección integral de derechos es la herramienta para poder proteger mejor sus derechos. Además de que entendiendo la migración como una dinámica regional y no únicamente como un asunto que sucede en los países, la coordinación o los mecanismos de coordinación transnacionales para la atención de la niñez migrante tendrían que ser una de las capacidades y México está en toda la capacidad para hacerlo. El diálogo que ha tenido con países de Centroamérica, por ejemplo, y el diálogo desde el cual en Centroamérica los propios sistemas de protección de la niñez han sido escuchados de México, han sido copiados desde México, hace que tengamos una homogeneidad en los sistemas de protección a nivel regional que posibilitarían construir mecanismos transnacionales de protección a la niñez migrante. Muy bien, muchas gracias.